¿Qué es la ética empresarial? También vamos a hablar de los indicadores de responsabilidad social importantes para poder evaluar nuestra gestión dentro de este importante tema como es la responsabilidad social empresarial. Y por último, cómo se hace un reporte social que se debe entregar a esa sociedad, mostrándoles a ellos todo lo que hizo la compañía para devolver un poquito de lo que se sacrifica en este plan de trabajo que hacen las compañías. Vamos a hablar de los grupos de interés, recordemos que los también llamados stakeholders son esos grupos de personas que de una u otra manera intervienen dentro del plan de responsabilidad social empresarial porque tienen algún tipo de interés, ya sea a nivel de la comunidad, a nivel gubernamental, a nivel financiero, los bancos, los proveedores, todos y cada uno de ellos tienen un interés en el proyecto que la empresa emprende bajo este marco de responsabilidad social empresarial. Hablaremos de los indicadores. Los indicadores abarcan la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que incluye las políticas y acciones que la empresa realiza en cinco áreas. La ética empresarial, tema de esta cuarta unidad, la calidad de la vida laboral, el medio ambiente, el compromiso con la comunidad, por eso el plan debe estar de responsabilidad social empresarial, debe estar encaminado hacia este compromiso con la comunidad y por último el marketing responsable que se hace para cumplirlo. Con estos temas espero que todos ustedes hayan aprendido un poquito de esta importante herramienta que hoy en día las organizaciones deben de tener y es su plan de responsabilidad social empresarial. Espero que mis conocimientos les hayan aportado algo y les agradezco mucho que ustedes hayan estado ahí para aprender. Muchas gracias y los espero en otra oportunidad.